Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Banzai, mi nombre es Jaime Andrés Arias y en el día de hoy, en el video de hoy, te voy a explicar cómo realizar el Quijón Número 4 Quijón Número 4, prerequisito para avanzar de cinturón azul a cinturón verde Muy bien, entonces vamos a empezar con el Quijón Número 4 Saludamos Rey Joy Salimos, izquierdo al frente que dan Baray Con Kia ¿Listo? Desde acá, vamos a hacer hacia adelante Hoy, Suki, Sambon Suki Entonces Avanzamos, Suki, Yodan Y luego, uno, dos Al pecho Esto se hace tres veces, en el tercero hacemos Kia ¿Listo? Ahora Vamos a ir atrás Ageuke, Yakosuki Muchos de estos movimientos ya los habíamos visto antes en los otros Quijones Entonces no hay mucho que explicar Hacia atrás Ageuke, Yakosuki Ahora, vamos hacia adelante Sotouke, Yoko, Enpi, Huraken Esta es la diferencia que se genera con el Quijón Número 3 Aquí en esta parte Tenemos el Huraken, en el anterior Quijón Número 3 no lo teníamos Empezamos Yakosuki Y avanzamos Sotouke Bien hecha esta posición Sekutsu Dachi bien terminada Yoko Epi En Kiwadachi Bien definida Y desde aquí Huraken Yodan Pega rápido Y regresa Lo mismo hacia allá Otras Son tres veces Todos los movimientos son tres veces Y en el tercero Aikia Ahora vamos a ir Hacia atrás Chutouke En Kokutsu Dachi Kisami Maigiri Nukite Chutouke En Kokutsu Dachi Kisami Maigiri Y caemos En Sekutsu Dachi Otra vez Y entramos Nukite Bien estirar la pierna atrás Cuando golpeamos Cuando golpeamos Maigiri Tenemos que Caer en Sekutsu Dachi Meter la cadera Para que el pie pueda girar Y girar el pie Cierto Sobre el talón Nukite Ahora Vamos hacia atrás Chutouke Isami Nukite Y Chutouke Isami Nukite Aquí siempre con Kya Muy bien Ahora Voy a correr un poquito Para que no me vaya a perder Allí en la cámara ahorita Vamos a hacer Maigiri Rengiri Hacemos Kamae Maigiri Rengiri Primero Hacemos Kisami Maigiri Rápida Rápida Puede ser al estómago O al pecho Y la segunda Maigiri Profunda Esa Maigiri Es que come Ya la hemos visto En otros Kijones Lo mismo Muy bien Ahora Giramos Engedambarai Y vamos a hacer Maigiri Rengiri Kisami Kisami Mawashi Chudan Y luego Mawashi Yodan Senkutsudachi Listo Es lo que estamos haciendo Estamos haciendo esto Kisami Mawashi Chudan Y Yodan Listo Es lo que estamos haciendo Hacia allá Vamos a hacer las dos Que nos faltan Una Dos Una Y dos Ya Acá Giramos Giramos En Kibadachi Yoko Geri Keage Yoko Geri Keage Tres veces Regresamos De nuevo Yoko Keage Voy a correr Porque Estoy perdiendo En la cámara Perdiendo En el enfoque En la cámara Giramos Yoko Keage Volvemos Giramos Y vamos a hacer Yoko Ke Komi Listo También Tres veces Ahora Regresamos Lo mismo Ke Komi Ahora Giramos En Senkutsu Dachi Geanbarai Y Vamos a hacer Maygeri Maygeri Chudan Ogedan Mawashi Yodan Y terminamos Con Yakosuki Listo Listo Estamos acá Hacemos Kamai Maygeri Mawashi Geri Cuando caemos Cuando caemos El que va a pegar Yakosuki Ya tiene que estar acá Entra Entra la cadera Ma Ok Listo Voy a correr un poco Para que me alcance Aquí el enfoque Vamos a hacer otra vez Sigue Maygeri Mawashi Geri Ahí viene Ese Gutsu Dachi Yakosuki Y la que sigue Maygeri Mawashi Yakosuki Listo Y ahí termina Joy El Kihon Os Muy bien Este fue el video de hoy El Kihon Número 4 Requisito para pasar De cinturón Azul A cinturón Verde Espero que Lo practiques Bastante Espero que te vaya Muy bien con él Comparte este video Con todos tus amigos Que practican Y los que no practican Karate Y antes de irte Quiero que veas este video Y que te suscribas a mi canal Muy bien Nos vemos en una próxima oportunidad Os ¡Hoo! 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 ¡Hoo!